¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida Vida, vida mía 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 Gracias. 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 Gracias.